¿Qué tal amigos? ¿Qué sería de nosotros sin Periscope? ¿Qué sería de nosotros sin Periscope? Pues os cuento antes de empezar, tengo aquí bastantes notas He llegado a casa, ¿qué tal? iOS Android, Tito Tino, SJ Juanma, R Sastre, Raleigh, Oki Okinawa, Waitzoo... Y he llegado a casa y lo que me he puesto es, me he puesto al corriente con los periódicos digitales y las columnas de opinión ¿Qué tal Sally? ¿Cómo estás? Que sigo habitualmente y he sacado una serie de resumen de prensa que quiero compartir con todos vosotros Y algunas conclusiones Antonio, 7, ¿qué tal? Gracias por compartir, iOS Android, Spin, saludos desde HTC Mania ¿Cuál es tu relación con HTC Mania? El otro día me lo comentaste, pero... Bueno, desde luego para mí, que un portal como HTC Mania me siga es todo un bendito honor Saludos desde Irún, Darío también, saludos Voy a comentaros varias cositas Y me va a servir esto un poco de preparación para el podcast El vídeo de anoche lo he pasado a MP3 No, a HTC Pero una cosa es HTC y otra cosa es HTC Mania, que es mucho más que HTC El vídeo lo pasé a MP3 y lo acabo de subir como podcast parte 1 Lo que voy a compartiros hoy, después de este vídeo para ver el podcast, será la parte 2 Voy a cerrar un poco la ventana que tengo un frío de memoria Y bueno, os voy a contar la charlita Y gracias por esos corazones Ey, gracias César, muchas gracias Tienes que cambiar el nombre ¿El nombre de qué? Ah, tienen que cambiar el nombre Vale, vale, bueno Me imagino que a estas alturas no debe ser nada fácil Cambiar el nombre de uno de los portales más importantes de tecnología en toda España O sea, ¿quién no conoce HTC Mania? Cualquier musulmán capaz de derramar una sola gota de sangre de los cruzados Han dicho en el comunicado Los de DAES, los del Estado Islámico Ya sea con artefacto explosivo, una bala, un cuchillo, un coche, una piedra O incluso una bota o un puño Visteis lo que hicieron nuestros hermanos en Francia, Australia y Bélgica ¿Os acordáis de los atentados ahí? Que Allah tenga misericordia con todos ellos y los recompense en el buen nombre del Islam Lo que viene será peor y más amargo Porque hasta ahora no habéis visto nada de nosotros Esto es el espeluznante comunicado que han dicho los criminales, asesinos, fanáticos, bárbaros Todo lo que queráis decir Es decir, esto es una guerra, esto no es un atentado Es que es importante cómo se maneja el cristianismo en sus inicios No, el cristianismo en sus inicios fue muy sangriento Mataron al fundador del cristianismo en una cruz Sin defenderse y pidiendo que se perdonara a los que le crucificaban Y ese fue el inicio del cristianismo En unos 400-500 años se corrompió Pero el inicio del cristianismo fue bastante pacífico Lo digo por la parte que me toca, chicos No intentéis Bueno, chicos Quiero decir, ahora se está aprovechando para Los antiteos, no los ateos Los antiteos están aprovechando Para sacarle partido Y darle caña A las religiones Pues En fin Sí, y todos celebramos Y todas las iglesias cristianas celebran las victorias de las cruzadas Pero en serio En serio En serio Sí, voy a pasar de los comentarios porque Creo que son provocaciones O sea, si lo crees, vale Pero quiero decir Hay muchos tipos de cristianos Hay cristianos fanáticos Pero el mundo cristiano no tiene nada que ver Con el Islam Acepto el debate, sí Y he respondido Creo que he respondido Y los 25 Los 2.500.000 sirios Que están muriendo por las bombas También Y el hospital Que un dron norteamericano Un hospital de médicos sin fronteras Que un dron norteamericano Estadounidense, perdón Porque los canadienses también son norteamericanos Pues Masacró Masacró Gasac No sé si quieres provocarme Pero no sé si va a funcionar A lo mejor te funciona con otras personas Pero conmigo no Conmigo no ¿Sabes? Evidentemente Quiero decir Poner etiquetas a la gente Te limita a ti más que a mí Meter a toda la gente En el mismo saco Te limita a ti más que a mí Y decir Y en Twitter he leído bastante Que Bueno El problema aquí es un problema religioso Y decir que esto es un problema religioso Es una visión bastante Sesgada Es mi opinión Puedes estar de acuerdo O no estar de acuerdo Pero El cristianismo El cristianismo bíblico El cristianismo bíblico No otras versiones que hay por ahí El cristianismo bíblico Esencialmente Es Pacífico Antibélico Y Y es como filosofía Y como ética Está especialmente interesado Por el débil Y por aliviar el sufrimiento En el mundo No por causarlo Pero bueno Que no quiero enredarme Con esto Esto va más allá De un tema islámico Esto Yo creo que Según estudios Y Cositas que se están sacando ahora En particular Reino Unido Y Occidente Han hecho mucho Por la radicalización Del Islam Esto es importante Tenerlo en cuenta Es decir Occidente Es la mayor fábrica De terroristas Porque Al oprimir Y al machacar A la gente Desestabilizando Los países Estamos provocando La radicalización De La gente Evidentemente Esta visión Esta visión Del Islam Yo tengo mi particular Visión del Islam Y ya lo he dicho Lo he dicho En un podcast Que grabé sobre El Islam Y ahí queda claro No quiero Volver a repetirlo Y Gazak Si yo no sé Si lo que quieres Es polémica Y que me dedique Solo a hablar contigo Pues lo siento Porque Quiero decir Aquí hay más gente Con la que quiero hablar Y si estamos de acuerdo En algo Es que estamos En desacuerdo Monta tu propio Canal de Periscope Y comparte tus ideas Con mucho gusto Te oiremos Otra noticia Que quería compartiros He sacado varias fuentes El diario.es Tiene bastantes Columnas Muy interesantes Y una Una noticia Que os leo Dice Esto es en lo que consiste Básicamente El estado de emergencia Claro Sabéis que pasa Que esto va a perjudicar Va a perjudicar Bastante A la cumbre Que va a haber Que se va a celebrar Dentro de poco En París Esto va a perjudicar Bastante Esta cumbre Y va a restringir Muchísimo Derechos de manifestación Pero también El tema De internet Control de internet Y la cumbre Del medio ambiente Efectivamente Y control de Todo lo que Quiero decir Yo creo que Ayer Ayer Se controló Bastante La información Que se daba Por internet No llama La atención La cantidad La Quiero decir Hay un meteorito Que choca en Rusia Y tenemos Miles De vídeos En twitter Y en otras Y en otras redes sociales Ayer Escaseaba La información ¿No os parece Sospechoso? Bueno Por vuestros corazones Creo que sí A mí me parece Bastante sospechoso Y el estado De emergencia Una de las cosas Una de las herramientas Que hubo Fue Que Que La información Que llegó Fue Ridícula Había información En twitter Pero Pero twitter Estaba mudo Es super extraño ¿Qué tal Azaprés? Bueno Quiero dar Otra noticia Polémica Lo siento Pero Era inevitable Que el Frente Nacional Encabezado por Jean-Marie Le Pen Tuviera que decir algo Porque llevan Mucho tiempo Hablando de esto Quiero hablar Ahora quiero hablar De eso que comenta J08 No sé bien De lo que va a pasar A partir de ahora Porque tengo un par De noticias Que van a Creo que van a preocupar ¿No? La líder del partido Xenófogo Si Lo son En muchos sentidos Lo son Pero Yo creo que hay que Prestar atención A lo que dice la gente Más allá De su radicalización Porque Le Pen Dice cosas Que tiene mucha razón Y dice cosas Que se pasa Mil y un pueblos No estoy defendiendo a Le Pen No me resulta Nada simpática Ni él Ni su padre Especialmente su padre Me parece Un déspota Pero hay cosas Que dicen Que tienen mucho sentido Algunas Pocas Y con esto No la estoy Validando Hombre Juanma Sí Pero esto es como Comparar Cosas que son Incomparables La televisión Estaba dando Entretenimiento Twitter Se estaba hablando Y si llegaban Migajas Llegaban migajas En Twitter Lo que he dicho Es que Sorprende La poquísima Información Que se había En Twitter Muy poca información Para lo que suele haber Para lo que suele haber La líder del partido xenófono Prense nacional Ha respondido al atentado De París Reforzando su discurso Contra la inmigración Francia debe prohibir Las organizaciones Islamistas Cerrar las mezquitas Radicales Y expulsar A los clandestinos Ha pedido en declaraciones Recogidas por la radio Pública France Info Bueno Bueno ¿Qué os parecen Estas declaraciones De Jean-Marie Le Pen Francia debe prohibir Las organizaciones Islamistas De acuerdo Totalmente de acuerdo No islámicas Una cosa es una organización Islámica Y otra cosa es islamista Cerrar Las mezquitas radicales De acuerdo Y expulsar A los clandestinos Aquí es donde Aquí es donde Hay bastante debate Yo estoy a favor De la inmigración Y del derecho de asilo Pero yo creo que Una persona Debe de estar De manera regular En el país Se va a liar Efectivamente Se va a liar Pero es que Yo creo que un país Tiene derecho Al control De sus fronteras Con la Unión Europea Hemos perdido El derecho A controlar Nuestras fronteras Sí Evidentemente Le Pen Quiere expulsar A todos los árabes O sea Lo de Le Pen No Le Pen quiere expulsar A todos los árabes O sea Si por ella fuera Hacía una limpieza étnica Pero hay cosas Que están diciendo Por ejemplo Una cosa que Que llevaba Sarkozy En su programa Es que La gente que viniera Fuera De otras culturas Los franceses Tienen bastante Más valor Que nosotros Y era obligar A la gente Que viniera De otras culturas A firmar Firmar un documento Diciendo Mira Yo seré musulmán Pero es que Estoy en un país Con unos valores Donde los derechos humanos Los derechos de la mujer Los derechos del niño Los derechos de libertad religiosa Los derechos de opinión Aquí se valoran Y yo Firmo que estoy aquí Este es un tema muy delicado Porque Una buena parte De los musulmanes Se niegan a aceptar Que están En países Con una cosmovisión Diferente Y unos valores diferentes Os pongo un ejemplo Personal De Hospitales Yo conozco A personal de hospitales Que cuando tienen que intervenir A ciertos musulmanes El musulmán Dice Por favor Que salgan de aquí Todas las mujeres Porque yo soy musulmán Y yo no permito Que me vean desnudo Todas estas enfermeras Personal de quirófano Etcétera Celadores Etcétera Y claro Algunas enfermeras Tienen más narices Que Jean-Marie Le Pen Y le dicen Pues caballero Está usted en España Y yo soy una profesional De mi trabajo Y si no quiere Que le intervengan Pues puede irse Perfectamente ¿Por qué Aquí damos permiso Y subvencionamos La construcción de mezquitas Y en Arabia Saudí No se permite La construcción de iglesias Tienen que ser reuniones clandestinas Sabéis que ha hecho Rusia Antes decía Paco Miralles Los franceses Tienen bastantes más narices Que nosotros Los rusos Tienen unas Narices De reglamento Una de las cosas Lo mismo que ellos No, no, no Es que podemos hacer lo mismo Es decir Equivalencia Y reciprocidad Si Arabia Saudí Está construyendo mezquitas Con fondos saudíes Pero luego Los saudíes No permiten La construcción De iglesias cristianas O de centros ateos O sea Me da igual Pues ¿Por qué nosotros lo hacemos? Entonces Bueno Ahí hay cositas Que hay que tener en cuenta La Unión Europea Desde luego Ha transformado Europa en un coladero No hay fronteras Y sabéis que ocurre Que por ejemplo España Es un país fronterizo De la Unión Europea Claro Nosotros tenemos Una frontera natural Que es el mar Pero tenemos Dos ciudades autónomas Que son Ceuta y Melilla Donde hay un problema Y los guardias civiles Dicen Tenemos medios Tenemos medios O sea Pero son insuficientes Por lo tanto Si esto es un Estado Europeo Si esto es una Nación Federal O como queramos llamarlo ¿Qué vamos a hacer Para reforzar Las fronteras? Podéis estar más de acuerdo O más en desacuerdo Esta es mi opinión Esta es mi opinión Qatar Foundation Antonio Gru Buen punto Buen punto Siguiente noticia Nivel 4 De alerta antiterrorista Nivel 4 De alerta antiterrorista El ministro del interior Jorge Fernández Díez Ha anunciado Este mediodía La decisión del gobierno De mantener El nivel 4 De alerta antiterrorista Mentira Mentira Muchos periódicos Están diciendo Que España Está en nivel 5 De alerta antiterrorista Así que esto del nivel 4 Es muy cuestionable Echadle narices Gobierno de España Echadle narices Vale que no tenga letra El himno español Pero políticos Echadle Y desde los atentados De Charlie Hebdo Hay gente que dice Que España Está en nivel 5 De alerta antiterrorista Pues... En fin Siguiente noticia Delconfidencial.com Que tiene cositas Bastante interesantes Voy a dar dos noticias Que yo creo Que os van a interesar Se calcula Que unos 3.000 Combatientes De ISIS Son reclutados Mensualmente 3.000 Combatientes Son reclutados Mensualmente Lo cual Les permite Reponer con comodidad Las bajas Que se sufren Algunos de estos jóvenes Hombres Pero también algunas mujeres Proceden de Europa Y regresan Luego Muy radicalizados Y con un entrenamiento Militar Que les convierte En terribles Máquinas De matar Esto es Un hecho 3.000 Combatientes O sea Es decir Van reclutando Ahora Lo decía el otro día En el vídeo ¿De dónde Viene el dinero? ¿De dónde Viene el dinero? Porque el Estado Islámico No es un Estado El Estado Islámico No es un Estado Es como decir Que Corea del Norte Es una República Popular Democrática Vale En el nombre de Corea del Norte Está República Popular Democrática De Corea del Norte Sí Pero no es cierto No es cierto El Estado Islámico No es un Estado No produce No vende No tiene Producto Interior Bruto No tiene Balanza de Pagos ¿Quién da dinero Al Estado Islámico? Que cuesta una millonada Al día Yo tengo mi idea Y vosotros También También Barcelona es el objetivo Esta es una noticia Que ha salido Hoy en el Confidencial Barcelona es el objetivo No hay que olvidar Que el nombre de Barcelona Conforme publicó En exclusiva El Confidencial Salía en algunos vídeos De extremistas Islámicos Como uno de los objetivos Donde realizar atentados Incluso Se hablaba De secuestrar A policías En Cataluña Y realizar Una ejecución Pública Similar A las que se hacen En Oriente Y se cuelgan luego En las redes En aquel momento Este diario Publicó Que se había elevado El nivel de alerta 4 sobre 5 Lo que negó La generalidad Pero hoy El consejero de Interior Afirmó claramente Que toda España Se encuentra en ese nivel Desde el pasado mes de enero Cuando se realizaron Los atentados Contra el semanario Charlie Hebdo Interesente ¿No? Algunos decían antes ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Bueno Pues lo siguiente Es que España Está en la lista De objetivos Aquí en España Nos han reventado Una serie de trenes Dejando un Un desastre De muertos Y hay un tío En la cárcel Un tío Con el testimonio De unas rumanas Con todo mi respeto Al pueblo rumano Y todo el cariño Gente trabajadora y noble Pero dos rumanas Que fueron Eran confidentes De la policía Que fueron pagadas Por la policía Que recibieron La nacionalidad Y que se han contradicho Aquí en España No pasó nada Con los trenes Eso es otro tema No quiero meterme En el canal Eso es otro tema Pero España Es el objetivo En España Hemos tenido Atentados Muy graves Yo diría Que los más graves Que ha sufrido Toda Europa Y mucho más graves Que los de París Sin quitarle Terror Entonces Aquí tenemos Un problema Aquí tenemos un problema España forma parte De una coalición Me toca mucho A la narices Cuando el gobierno Del señor Zapatero Dijo Que nosotros No estábamos En la guerra De Afganistán Que estábamos En misión humanitaria Mentira Mentira Y mentira Pura mentira Pura mentira Y España sigue Mandando soldados A otros frentes España está en guerra España está En guerra Y encima Para colmo de males A los soldados Que han terminado Heridos Y mutilados No les dan Pensiones propias De Conflictos bélicos Sino de Atentados terroristas El enemigo Está en casa Y se sienta En un parlamento Estos inútiles Que están en el parlamento Son incapaces De tomar decisiones Oye Yo de verdad Urra por los franceses Y el gobierno francés Le pegan 20.000 vueltas Y Sarkozy Pues sí Muy polémico Pero Pero tenía las narices De decir las cosas Que pensaba Y no Este Presidente del gobierno Que tenemos Y el anterior Que tampoco era En fin O sea ¿Qué te esperas De un gobierno Cuyo ministro De defensa Dice que habría Que abolir El ejército O sea Yo soy un A ver Yo no soy un pacifista No lo soy O sea Yo creo que Yo creo en la guerra justa Y yo creo en los ejércitos Y tienen mi respeto Los soldados Los policías Los guardias civiles Los vigilantes De seguridad Que son gente Que son la primera línea De combate Y los primeros tíos Que se llevan Los tiros Las puñaladas Y todo Mientras los demás Estamos tranquilos En nuestras casas Así que Me gustaría hablar Con los policías Y los soldados Los soldados Ya sabéis el problema Pero Que tienen Que Los tienen O sea Ríete de la ley Mordaza Pero yo Tengo contacto Con varios militares Y no están nada contentos Con Como están haciendo Las cosas ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que España No va a entrar En estado de emergencia? Del 1 al 10 ¿Qué probabilidades Pensáis Que va a haber Un atentado En España? Yo lo veo fácil Si es que A ver En fin Todavía Todavía Resuenan en los tímpanos Las bombas Del 11M Más control policial 10 6 9 Es cuestión de tiempo 9 Dice Okinawa Lo raro es que no hayan Atentado ya De verdad Mira Hay declaraciones De mandos policiales Diciendo Que Están pillando gente Todas las semanas Y que es cuestión De tiempo Es cuestión de tiempo ¿Sabéis qué pasa? Pérez Reverte Que es otro tío Bastante polémico Decía que El problema Es que esa gente Creen en algo Y nosotros no creemos en nada Es decir Ellos tienen la determinación Y el coraje De hacer Lo que tienen que hacer Y en Europa En Occidente No tenemos Ni la determinación Ni el coraje Para hacer Lo que debemos de hacer Aunque Mi teoría Mi opinión Es que Lo primero que tenemos que hacer Es Salir De Oriente Medio Por cierto En esto Coinciden Los partidos De ultraderecha Yo no soy De ultraderecha Pero Muchos partidos De ultraderecha Una de las cosas Que dicen es Nosotros Tenemos que salir De Oriente Medio No hemos perdido Nada Que ellos Solucionen Sus propios Problemas Pero Pero que pasa Que ellos Tienen recursos Naturales Tienen gas Tienen petróleo Y Estados Unidos Pues no No lo quieren Mientras tanto El internet Se acaba Amigos El internet Tal como lo conocemos Esto Llamadme Conversodamus Llamadlo Una opinión Alarmista Pero el internet Tal como lo conocemos Se acaba Y de ahí Mi prisa Por montar Un servidor Lejitos De 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 indexarse Que no se indexe Un FTP Llamadlo Como queráis Y por ahí Opinar Y que la ley Mordaza Cuando llegue A lo mejor No llega nunca A lo mejor No llega nunca Y simplemente Pues Pero vamos En Estados Unidos En Estados Unidos Pidieron Varios Diputados Varios senadores Pidieron Que cualquier tío Que publicaba Un blog En internet Tenía que tener Una acreditación De nivel periodístico Es decir Para opinar En internet Es lo más peregrino Del mundo En fin Estado de emergencia Una serie De atentados Con muy poca Actividad En internet Control De opinión Etcétera Etcétera Y ahora Pues bueno Han estado viendo La rueda de prensa Que ha dado El primer ministro ruso Con John Kerry John Kerry Hablando en francés Oye Mis respetos A John Kerry El rey del botox Yo pensaba Que Lebrov Iba a hacer Algunas declaraciones Más sensatas Aparte de Bueno Lo que pegaba hoy Es decir Que estamos unidos Que nos hemos apoyado siempre Vamos a luchar Vamos a luchar contra el terrorismo Pero vamos Me parece que Putin Es bastante más elocuente Diciendo Aquí no vamos a permitir Nada de esto Y decir Esto es Rusia Esto es un país Cristiano ortodoxo Si no te gusta Te vas Eso claro Aquí en Europa No se puede decir Como dices tú Petróleo Recursos Ese es el problema El problema es la codicia La codicia de Nuestros estados ¿Qué opino De la marca España? Pues opino Que con el tratado De libre comercio Se va a acabar La marca España Fin El tratado De libre comercio Del cual Grabé Un podcast Y un vídeo Una de las cosas Que va a poner Es que si tú Vives en Rioja Y tú fabricas vino Tú no vas a poder decir O sea La denominación De origen Se acabó Se acabó No, no Del tratado De libre comercio Mirad Os voy a dejar Esta revistita Que la he estado Leyendo hoy Esto es El mundo diplomático Le monde diplomatique Mirad lo que dice aquí TTIP NAFTA TISA Esto hay que leerlo Me dan ganas Si tuviera el servidor ya ¿Sabéis qué haría? Escaneaba La revista Entera Y la pondría En mi servidor Bueno En mi servidor Que es vuestro servidor Porque aquí se dicen Unas cosas Sobre el tratado De libre comercio Que es Para salir a la calle A pegar gritos A pegar gritos Si no a hacer otras cosas Porque se está negociando En secreto Y sabéis Quienes van a ser Los principales Perjudicados Los agricultores Los productores Los ganaderos Que ya están Bastante fastidiados Pues se lo van a cargar Este es Os digo El número 8 De la revista Mundo diplomático Tremendito Tremendito Chavales Tremendito Así que nada Bueno Y decir más Ya para terminar Que gracias 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 Por el apoyo Y las donaciones Bueno Son cosas que me pasa el Rupert Son cosas que me pasa el Rupert Gracias Hoy he tenido una Buena conversación Con el amigo Zordor Y estoy muy entusiasmado Y Con el tema del servidor Y Ya tengo varios Prácticamente Decididos Y el apoyo de gente Muy buena Apoyo económico Que Me quito el sombrero Chicos Sois Alucinantes Pero luego también Apoyo técnico De gente que va a currar En Cositas Chicos Todos los que estáis aquí Corazón para vosotros Corazón para vosotros Gracias 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 A todos Pues vamos A ver Llevamos unos 150 euros Chicos No está mal No está mal Mi idea Me gustaría llegar Mi sueño es llegar A los 1000 euros Y tener año Año y medio pagado Y no volver a dar la chapa Pero oye No está mal No está mal Chicos Gracias por estar aquí Un saludo Vidas en red Yo soy Converso No te creas lo que yo diga Busca información Sé crítico con todo Los medios te mienten La publicidad te miente Los políticos te mienten La prensa te miente La radio te miente La televisión te miente Lo que está pasando Es otra cosa muy diferente Un saludo Y hasta pronto Adiós